Bueno, doctor Del Río, usted está citado mañana a declarar en la Fiscalía. ¿Finalmente va a ir? No, Daniel. Yo ya le compartí al despacho. Me hicieron una citación formal, más allá del comunicado que vimos todos de manera pública. El despacho me hizo llegar un correo personal. Yo respondí advirtiendo cuáles fueron las circunstancias en las cuales yo conocí al coronel Dávila, en el entendido de que no tengo información adicional que entregar, en el entendido que existen unas protecciones constitucionales con ocasión a esa relación cliente-abogado y con ocasión a las relaciones investigador-cliente. Pero más allá de eso, con relación a la necesidad de la citación que advierte tener conocimiento sobre las causas de la muerte. Como abogado defensor, no tengo conocimiento de las causas de la muerte y evidentemente tengo mis distancias con la posición y la investigación en este caso. Tengo entendido que uno de los fiscales que lo cita hace parte del grupo de homicidios. ¿Eso quiere decir que la muerte del coronel Dávila se está investigando por la Fiscalía como un homicidio? Dentro de las particularidades de la citación, que habla de una unidad de seguridad ciudadana, se advierte que o la pertenencia al grupo de homicidios. Y eso es muy curioso en el entendido de que no ha salido el dictamen de medicina legal. Sería importante que tuviéramos ese dictamen a la mayor brevedad, pero sí llama la atención evidentemente que la investigación pertenezca a un grupo de homicidios. Evidentemente a veces desde el punto de vista del ejercicio, del análisis de una investigación y como estamos frente a una muerte violenta, no se sabe si causada por él mismo o por otras personas, pues entonces normalmente los grupos de homicidios intervienen en esas investigaciones. Doctor del Río, hay otro tema sobre el cual quiero hablarle. Mi colega, la periodista Silvia Charri de Cambio, llamó al coronel Dávila a las 4.17 de la tarde, dos horas antes de su muerte, y en términos muy respetuosos y considerados, le pidió su opinión sobre una hipótesis de la Fiscalía que lo mencionaba dentro del caso de las chuzadas ilegales a las empleadas de Laura Sarabia. Le pido que oigamos este fragmento de la conversación. En medio de esas investigaciones nos llegó su nombre y por supuesto en mi deber periodístico pues le estoy llamando para preguntarle su versión. ¿De qué, perdón, de qué me habla? Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia. Ah, no, ¿y qué pasó luego? No entiendo. Eh, coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho, algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto, para que usted me diga qué tan verdaderas son. Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no... Ok. No, no, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. Le quiero solicitar, doctor del Río, que precise una declaración que usted dio ayer a Blu. ¿Usted cree que la periodista es responsable de la muerte del coronel Dávila por llamarlo a verificar una versión? Para nada, Daniel. Por el contrario, conozco a la periodista Silvia Charri. Conozco sus calidades profesionales, conozco la rigurosidad que ha tenido siempre la periodista. Hubo alguna literalidad en mi intervención con relación a esa entrevista que terminó entonces interpretándose de una manera en la cual yo no quise advertirlo y, de ser así, le pedí incluso a Silvia disculpas en privado y en público. No conoceremos nunca lo que puede pensar una persona en una situación de esas y esa era un poco el sentido de la manifestación que yo había narrado. Pero, Daniel, para nada. Respeto profundamente, repito, el trabajo periodístico de Silvia Charri. Conozco sus calidades y solo escuchar la grabación y la conversación pues comprueba que fue hecha con la altura de una periodista como él. Por último, doctor del Río, le quiero preguntar. ¿Usted sabe si el coronel Dávila era diestro o zurdo? No lo sé, no lo sé, Daniel. No tengo claridad sobre el particular. El jueves, cuando ustedes estuvieron reunidos, tomó notas, tomó café, ¿usted vio qué mano era la que más usaba? Recuerdo que tomó café, sí, recuerdo que tomó café, me toma por sorpresa la pregunta, pero no recuerdo la mano, no recuerdo con claridad la mano con lo que... Yo estaba, de hecho, yo tomaba apuntes mientras el coronel me hablaba. Yo tenía una hoja donde dividí la hoja en tres partes con relación a las tres investigaciones y estaba mucho más pendiente de lo que él me decía para escribirlo y no noté esa particularidad. Es que se lo pregunto por una razón, doctor del Río. Los colegas de Cubo, el diario popular que circula en varias ciudades, publicaron un video hecho por un vecino del coronel. Es un video de la diligencia de levantamiento del cadáver, en donde aparentemente el coronel no tiene heridas visibles en el lado derecho de su cuerpo. ¿Usted ha visto ese video? Yo lo vi ayer, Daniel, pero el video es tomado con cierta distancia y no podría establecerlo con la suficiente claridad. Doctor del Río, quiero preguntarle claramente una cosa. ¿Usted buscó al coronel Dávila o el coronel Dávila lo busca usted para que lo defendiera? El coronel Dávila me busca a mí, Daniel, por intermedio de dos exmiembros de la Policía Nacional, el ex sargento Guadir Velázquez y el mayor de la Policía Nacional, Jefferson Tocarrucho, que, valga la pena advertir, son dos ciudadanos valientes que fueron protagonistas fundamentales en su momento de la famosa Ñeñe Política. ¿Ah, fueron los presos que terminaron presos? Ellos fueron los analistas que en su momento terminaron presos con ocasión a una investigación por la Ñeñe Política, que hoy se encuentran en Libertad y que son personas de mi más entera confianza. Ellos montaron su propia empresa de investigación, que presta servicios, a mi firma de abogados y a otras firmas de abogados, y su hijo, además, Guadir Velázquez, es abogado penalista de mi oficina de abogados, personas de mi más entera confianza. Con base en la experiencia que estas personas tenían en la Policía Nacional y que el mayor Tocarrucho había estado en el mismo curso del coronel Dávila, es que ellos lo buscan o los buscan a ellos para llegar a mí y que se diera la reunión de la cual estamos, que usted advirtió en su contexto. ¿Es usual, doctor del Río, recibir pagos en efectivo para una defensa judicial? Pues, digamos que es usual, digamos que en el caso de la firma de abogados de la cual hago parte, pues lo ideal es la consignación en una cuenta corriente con el propósito de establecer las declaraciones respectivas. Sin embargo, pues hay eventos en los cuales algunos clientes solicitan que el pago se haga de manera efectiva, se hace evidentemente un contrato de prestación de servicios y se deja entonces la particularidad de que el pago ha sido hecho en efectivo y se hacen las consignaciones respectivas. Gracias.